Vamos a demostrar que somos una roga que podemos con todo esto, aunque en realidad no, pero bueno, vamos a intentarlo, así que dentro vídeo. Defendemos y nos colocamos en pose molona, ¿ok? Siempre en horizontal, ¿vale? Tenemos un circuito militar y vamos a ver si somos capaces de superarlo. Tardó más en empezar que caerse, o sea, imagínense el nivel de torpe. Vamos a abrir un poco. Yo también abro, ¿eh? No me olvidaba que llegara aquí! Aquí tenemos cientos de una roca dude, ¿qué? Okay. Y vamos a darnos fuerte Muy fuerte Cuidado que no te vayas a caer Cuidado, vale, eso es lo que tenemos que tener Cuidado que yo soy re valentía Las mangas son un poco incómodas A mí me molestan un poco Soy un sí sexy Es la buena, eh No te lo pienses No, 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 mira ya Está en el culete, pero está muy bien Culete Cuidado con el culete Camilo ha cogido el hacha de frente, diagonal, horizontal Perfecto Camilo Bien, bien, me gusta, bien Dios Ahora que Camilo, tú me sacas también el hombro Ahora que No te lo recomiendo No te lo recomiendo que lo hagas Vale Muy bien Esto consiste en algo muy sencillo Tenemos que conseguir llegar al otro lado Os dejo 5 segundos para que penséis que vais a hacer Acción Acción Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esto va a ser una liada Esto va a ser una liada Acción Bueno No es tan difícil, eh Mira, no me voy a tirar Me meto al circuito ese que hay ahí de telarañas Me meto, salgo al final del todo Después me enrede yo solo Suéltame Me he reventado en el culo Ahí mis partes Casi, 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 casi Es el marco en el cuello Reventé el churro, hizo un desastre ahí ¿Qué hace mi cara ahí? Pues mira, tu cara te vas a tener que atropellar a ti mismo O sea, va a ser súper divertido Ojalá que salte medio maniquí, le den la cara Yo que sé, caga un destrucho Por favor, que no me... dolor Vale, ahí viene Cuidado ¡Ya! Lo sabía, lo sabía Uno, dos Y hay mucho contacto físico en el ruido que sigue Mucho Hay una pelota que no es redonda Que es como un con así Un rombo Y atenta que tus piernas lleguen aquí Vale Vale ¡Muy bien! ¿Qué? Pero si yo me meto aquí y hago esto Y me giro Y hacemos Hacemos el círculo infinito Me vas a echar la bronca por esto, ¿vale? Yo sabía Que no tenía que hacer eso Tercera ronda, pirueta Pero al final lo hice En serio, acaba de hacer un dab en 2019 ¿En serio? ¿Me estás diciendo? O sea, es para matarlo Para pegarle y reventarlo Es que no se merece la vida ahora mismo Bien, bien, Camilo ¿Por qué no? 1, 2 y 3 5 y acción ¡Eh! 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 ¡Mierda! ¡Que lo ha hecho! ¡Qué zorro! ¡Ah! 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 Esta técnica se llama Los oficiales saluden a la montaña, ¿vale? En este caso, Camilo va a ser mi montaña, ¿vale? Aunque tú estés apretando, Yo te giro la muñeca aquí y lo que te voy a hacer es, con esta mano, te voy a bloquear el codo A que no te esté haciendo fuerza Y tú levantas, ¿no? Intentadlo entre vosotros, a ver qué tal sale Hola, caballero Hola, ¿qué tal? Adiós Una, dos ¡Una, dos y tres! ¡Dónde me vas! Todo el rodaje pendiente de ti, toda la película depende de ti Cinco, ¡no! ¡No, no, no! Y acción ¡No, espera, no empuje, no empuje! ¡He dicho acción! Una, no, y la mierda, no, no, no Vale, vale, lo voy a hacer, ¿eh? No, no, no lo voy a hacer ¿A la de tres? Cuanto más tarde es el peor ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Quiero que es peor así, ¿eh? ¡Hijo de puta, tío! Camilo se acojonó todo y parecía ahí, no sé lo que parecía Me tiré y el traje, cuando estás dentro del agua, empieza a coger agua Te estás desnudando por Camilo Me he empezado a agobiar Camilo, ¿le necesitas ayuda? ¡Foil! ¡Foil se tiró! Empecé a tocar ¡Les Cuyons! ¡Qué bueno, coño, que esto duele! ¡Esto es bueno, esto! ¡Pero mira cómo lo has dejado! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!